Muchas veces tendemos a pensar que cuando un tirano cae, muere o es asesinado, la situación puede ir a mejor. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que eso no tiene por qué ser así. A este tirano le puede sustituir a alguien peor, o como en el caso que nos ocupa hoy, todo puede desembocar en una cruel guerra civil que se extienda durante unos cuantos años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy hablaremos de las guerras carlistas, que, bueno, para el que no lo sepa, fueron una serie de guerras civiles que hubo en España durante el siglo XIX y fueron, sobre todo la primera de ellas, tremendamente sangrientas. Todo comenzaría con la sucesión de Fernando VII, quien para muchos, y también por muchas razones, fue el peor rey de la historia de España. El caso es que después de unos nefastos años de reinado y cuatro esposas, a principios de 1830 el rey no había tenido aún descendencia, por lo que su hermano, Carlos María de Isidro, era el heredero al trono. ¿Y por qué el rey tuvo tantos problemas para concebir? Pues por muchísimas razones, y probablemente una de ellas es que entre sus piernas se cuenta que tenía algo descomunal. Ahora, en serio, lo que tenía el rey era algo que la medicina llama macrosomía genital, y se estima que su miembro viril llegaba a estar en torno a los 30 centímetros. Madre del amor hermoso. Es más, se cuenta que produjo más de un desgarro y una de sus esposas, cuando le vio sin pantalones, salió huyendo despavorida. Incluso llegarían a fabricarle una especie de almohadilla para que colocase en la punta para no desgraciar a su última esposa. Pero para finales de 1830, su esposa, María Cristina de Borbón y las dos Sicilias, dio a luz a su primera hija, Isabel, que en un futuro sería su sucesora. Algo que en un principio podría ser un problema para su hermano Carlos, pero por entonces en España regía la ley sálica, impuesta a principios del siglo XVIII e impedía a las mujeres reinar. Pero entonces el rey promulgó la pragmática sanción, por la cual derogaba esa ley y se volvía al antiguo derecho sucesorio castellano, por el cual las mujeres podían reinar, pero siempre y cuando ninguno de los hijos del rey fuera varón. Esto sí que cabreó a Carlos María de Isidro, que nunca llegó a reconocer a Isabel como sucesora, y desde Portugal, dos días después de la muerte de su hermano, publicó el Manifiesto de Abrantes, por el cual se proclamaba rey con el nombre de Carlos V y en cierta manera llamaba un alzamiento. De su lado se pondrían los sectores más absolutistas de la sociedad, y ya teníamos todos los ingredientes para que comenzase la Primera Guerra Carlista. A pesar de que al principio el bando carlista no tenía un ejército regular, sí que consiguió un amplio apoyo popular en las zonas rurales del norte de España, especialmente en Navarra, País Vasco, Interior de Cataluña y en la Sierra del Maestrazgo. En Navarra, País Vasco y Burgos se darían un gran número de estas guerrillas, y con el tiempo, bajo el mando del general Tomás de Zumalacárregui, serían una fuerza temible. Mientras, Ramón Cabrera, conocido como el Tigre del Maestrazgo, otro gran militar carlista, hacía lo propio unificando las partidas aragonesas y catalanas. De esta forma, el ejército de Carlos María de Isidro ya podía hacer frente, aunque siempre mediante la guerra de guerrillas, al ejército del bando liberal, que en un principio lo llevaría Luis Fernández de Córdoba, pero más tarde terminaría mandando el general Espartero. En el bando contrario, llamado Realista, o en un principio Cristino, controlaban el resto del país, incluyendo todas las grandes ciudades. Incluyendo también las de las zonas más carlistas como las del País Vasco, en este caso Bilbao y San Sebastián, cual a muchos en un principio les hizo pensar que esta guerra no sería ni muy larga ni muy violenta. Craso error. Pero como ya he dicho, el ejército realista en un principio no se enfrentaba a otro ejército regular, sino a partidas organizadas en guerra de guerrillas, lo cual hizo que este conflicto se atascase. Durante esta primera fase de la guerra tuvo lugar la entrada de Carlos María de Isidro en España, quien se instaló en Navarra y creó una monarquía alternativa. También durante estos dos primeros años de guerra nos encontramos con buenas acciones militares del bando carlista con Zumalacárregui y sus temibles boinas rojas a la cabeza, quien a pesar de infligirles grandes daños a casi todos los grandes generales del bando isabelino, sus acciones no se concretaron en la toma de ninguna gran ciudad, ya que no podía enfrentarse abiertamente a un ejército mucho mayor en número. Por lo cual, Carlos María de Isidro ordenó tomar Bilbao. En contra del criterio de Zumalacárregui, que apostaba por la ciudad de Vitoria. Tras una derrota espartero, Zumalacárregui consiguió poner sitio a la ciudad de Bilbao, y en una de estas, que subía a lo alto de un caserío para reconocer posiciones enemigas, una bala le alcanzó en una pierna. Y pese a que esta herida no parecía especialmente grave, esta se complicó y terminó causándole la muerte. De esta forma, el bando carlista perdió al que fue su mejor hombre. A partir de aquí, la guerra entró en una nueva fase. Los generales carlistas hicieron expediciones fuera de lo que se consideraba su territorio para buscar nuevos adeptos, pero la gran mayoría de estas fueron un fracaso, como por ejemplo la de Miguel Gómez Damas, que a pesar de recorrer gran parte del país con sus 3.000 hombres, demostró que al carlismo le iba a costar mucho salir de sus zonas fuertes. Por lo que se volvió a insistir y se volvió a poner cerco una vez más a la ciudad de Bilbao. Y allí mismo, el ejército isabelino mandó al general Baldomero Espartero, quien salió desde Portugalete y derrotó a las fuerzas enemigas rompiendo el cerco de la ciudad en la Batalla de Luchana. Para los años 1837 y 1838, el bando carlista ya poco podía hacer más que continuar con su guerra de guerrillas, a las que el ejército realista fue reduciendo muy poco a poco y una por una por todo el País Vasco y Navarra. Hasta que, bueno, casi acorralados y sobre todo faltos de recursos, dentro de su bando empezaron a surgir discrepancias. Entre los partidarios de alcanzar un acuerdo con los liberales destacaba el general Maroto, que llegaría a firmar la paz con el general Espartero en el Convenio de Vergara, también llamado el Abrazo de Vergara. En dicho acuerdo se estableció que se respetarían los fueros vascos y navarros, algo que preocupaba enormemente a los carlistas, y también se permitió que los oficiales rebeldes se reintegrasen de nuevo al ejército regular. Y que decir tiene que este pacto fue firmado sin la autorización de Carlos María de Isidro, que se sintió súper traicionado y con un cabreo monumental terminó abandonando España rodeado de sus seguidores más leales. Otro que tampoco llegaría a respetar el acuerdo fue Ramón Cabrera, el tigre del maestrazgo, que siguió hostigando a los soldados realistas durante el año siguiente hasta que no le quedó otra que abandonar el país e irse a Francia. Tras esto, el problema del carlismo parecía resuelto, pero no lo estaba en absoluto, por lo que unos pocos años después del Abrazo de Vergara, en el año 1846, estallaría la Segunda Guerra Carlista, que esta vez se concentraría casi exclusivamente en Cataluña, y tendría su origen unos tres años atrás, en 1843. Todo comenzaría con el futuro esposo de Isabel II, o bueno, más bien con las opciones para hacerlo. Una de esas opciones sería casar a Isabel II con el hijo de Carlos María de Isidro, es decir, Luis Carlos de Borbón, la cual podría ser una opción muy buena para acabar con todo el problema carlista, pero claro, la guerra carlista todavía estaba muy reciente y había causado un gran número de víctimas, y muchos de sus partidarios no eran vistos con buenos ojos en gran parte del país. Esta idea había sido promulgada por Jaime Balmes, un clérigo catalán de Vic establecido en Madrid cuyas ideas tenían una gran repercusión en la Cataluña de entonces, sobre todo en las zonas interiores. A la cuestión dinástica se le uniría el cabreo por los nuevos impuestos, llamados las quintas, que en Cataluña no tardaron en producir nuevos levantamientos de guerrilleros, bandoleros y nuevas partidas carlistas. Había estallado la Segunda Guerra Carlista, también conocida como la Guerra de los Matiners, llamada así porque estos guerrilleros y bandoleros solían atacar al ejército por las mañanas. El levantamiento pilló a Ramón Cabrera en Francia y al principio pues como que no le hizo demasiado caso, ya que pensó que sería cosa de unos cuantos bandoleros y poco más. Pero al ver que la cosa se alargaba, decidió volver a España, pensando que cuando él cruzase la frontera, su presencia en el país animaría a otros territorios a sublevarse. Pero no fue así. Poco a poco el general Manuel Pavia iría acabando con toda la insurrección, y el pretendiente de Isabel, Carlos Luis de Borbón, ni siquiera llegó a entrar en el país, ya que fue detenido en la frontera. Y esto sería el principio del fin de la Segunda Insurrección. Ramón Cabrera volvería a abandonar el territorio, pero esta vez, en lugar de a Francia, se dirigió a Inglaterra. Tras unos cuantos intentos en forma de alzamiento y en pleno sexenio revolucionario español, llegamos al año 1872. La Primera Guerra Carlista parecía ya muy lejana del tiempo. Carlos Luis de Borbón había muerto 10 años atrás, e Isabel II ya había sido destronada. Y claro, os preguntaréis, ¿y entonces qué era lo que pasaba? Pues que en España se había escogido a un nuevo rey, en este caso uno extranjero, italiano más concretamente, que era Amadeo I de Saboya, quien era hijo de Víctor Manuel y a quien España no tardaría en ser llamado rey usurpador por gran parte del país. Para entonces, el pretendiente carlista era el nieto de Carlos María de Isidro, Carlos de Borbón, a quien los carlistas denominaron Carlos VII. El levantamiento fue tras unas elecciones en las que el carlismo perdió varios escaños y con varias acusaciones de fraude se alzaron prácticamente en las mismas zonas que en la Primera Guerra Carlista. Para colmo de males, la España de entonces, primero con Amadeo de Saboya y luego con la Primera República, tuvo que hacer frente a varios conflictos a la vez. La Guerra de los Diez Años en Cuba, la rebelión cantonal y a los propios carlistas. Razón por la cual este conflicto se alargó durante cuatro años. Salvando las diferencias, la situación en esta Tercera Guerra Carlista era muy similar a la de la Primera, ya que el bando carlista lo que hacía era hacer varias expediciones que tenían relativo éxito pero no conseguían retener ningún territorio más allá de las zonas en las que eran fuertes. Una de estas expediciones fue también muy larga y la llevó a cabo el Coronel Lozano, recorriendo gran parte del sureste del país. Pero el ejército regular lo frenó en Linares y tras aversarle sería ejecutado. Un hecho clave durante esta Tercera Guerra fue que durante el año 1874 se produjo el pronunciamiento de Sagunto, llevado a cabo por el general Martínez Campos, quien apostó por la restauración borbónica en España, esta vez por Alfonso XII, quien recibió el apoyo de muchos oficiales carlistas, y también desde Londres el propio Ramón Cabrera que aún continuaba con vida. Lo cual hizo que el carlismo perdiera una fuerza tremenda. Los que quedaban fueron perdiendo poco a poco en Cataluña ante el general Martínez Campos y el resto de ellos volvieron a Francia para terminar con la Tercera Guerra Carlista. Gracias. 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 Gracias.